Pues aquí está el unboxing del amigo Martin, bueno, algo así. Gracias. Gracias. Se pone un poco difícil, pero trato de ser cuidadoso con el sobre, porque ya no hay de estas verdad, ya no las venden, son pelotas con este sobre, bueno, con este sobre. Está muy duro para el tiempo que tiene. Se pone difícil. Ahí está, ya se dejó. Estas cartas tienen 17 años. Está muy duro este sobre, e incluso hubo un sobre que se abrió solo. Está muy perro. Como está brillado, la verdad. Si alguien no le agrada, no le disculpa, pues quiero, no. Sí, perdón, no, pues no. Tener cuidado con el sobre. Ahí está. Ah, cabrón, la foliada. Está. Ahí está. Ahí está. Oh, Psycho Sport. Y, pues bueno, sé que no soy muy bueno haciendo unboxing. Es el primero que hago de este tipo. Bueno, hice uno en 2008, pero es todo lo que sale en esta ocasión. Y, pues, si quieren, suscríbanse. A ver qué sale, ¿no? Cuídense. Hasta luego. Gracias por ver el video. Adiós. . . . .